Nos encontramos con la Asociación de Vecinos, con los representantes de las fiestas del Barrio de los Dolores que van a tener lugar muy prontito en este mes de septiembre. Y bueno, me gustaría lo primero agradecer que continúen esta tradición como son las fiestas del barrio durante tanto tiempo, que cada vez sean más las actividades que nos están planteando y que nos ofrecen al pueblo de Alhama y a gente que no somos de su barrio y que nos acogen en esas fechas. Y por supuesto, también dar las gracias por ese buen hacer que tienen todas las personas que aguantan esos días de fiesta, que son poquitos días y que también se agradece su colaboración y sobre todo su paciencia. Este año, al igual que el año pasado, hemos intentado darle un giro al tema de las subvenciones en cuanto a las fiestas de los barrios. Creo que la partida que ha quedado ha sido una suma considerable para que ellos puedan realizar sus fiestas, al igual que otros barrios como el barrio de Paco Raval o la Asociación de Vecinos de Virgen del Rosario, también pueden realizar sus fiestas con una cierta holgura que les va a permitir estar un poco más cómodos, siempre en la medida de las posibilidades y teniendo en cuenta las bases que hemos tenido que baremar y calibrar con todas las actividades que nos han planteado. Así que enhorabuena al barrio, porque en este caso ha sido el primer clasificado dentro de ese baremo de ayudas a los barrios que hemos tenido desde la Concejalía de Festejos. Me gustaría invitar a todo el pueblo a que acuda al barrio de Los Dolores en estos días tan especiales para todos sus vecinos y, como he dicho al principio, reiterar mi agradecimiento en nombre de todo el ayuntamiento y todos los vecinos para que sigan estas fiestas tan entrañables, tan bonitas y que ya son tan tradicionales y tan estupendas en nuestro pueblo de Alhama. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Estamos aquí en la Comisión de Fiestas del Barrio de Los Dolores, la Asociación de Vecinos, que es la que organiza las fiestas como estos últimos 16 años. Bueno, en primer lugar, agradecer las palabras que ha tenido la Concejalía de Festejos, Alicia, y efectivamente, esta es una presentación, pero también con sabor a despedida, como todos sabéis. Es el último año que esta comisión que estáis viendo organiza las fiestas. Supuestamente el año que viene, que sabemos que hay elecciones, pues me imagino que el equipo de gobierno moverá hilos para que estas tan conocidas fiestas sigan haciéndose. No en vano, estamos hablando de un barrio que nació en el año 1928 y en ese año, salvo una interrupción por la guerra civil, no se hicieron fiestas. Si volvemos la vista atrás, hubo un año en el que las fiestas patronales no se organizaron por falta de presupuesto y las fiestas del barrio, sí, con eso lo digo todo. Bueno, dicho todo esto, vamos a pasar a lo que es el grueso de las actividades que hemos preparado para las fiestas. Empieza el jueves 13 y termina el domingo 16. Abrimos, como siempre, con una exposición de fotografías hablando de los oficios y estampas de Alhama del siglo XX. 32 fotos, van a estar expuestas con sus textos, algunas inéditas, como siempre, y que va a ser del agrado de todos los vecinos. Ya no se concibe hacer las fiestas sin una exposición, porque es muchísima gente la que va a ver esta exposición. Después vendrá el gran chupinazo con los maestros artificieros que tenemos en la comisión, como es Paco Pelagurro y Pelestrello. Y ya después pasaríamos a lo que va a ser la primera actuación, que nosotros que la codrilla ha leído con el tío Juan Rito. Un personaje en toda la región de Murcia, con el último premio que le han dado, murciano del año, con 106 años a las costillas que tiene, nada más y nada menos. Y no confirmar su presencia, esto será el jueves a partir de las 9 de la noche. Un point-link antes se hará lo que es el sorteo de las 12 horas de fútbol sala que organiza la Concejalía de Deportes, que colabora con nosotros, las famosas 12 horas del barrio. Y ya si nos pasamos al viernes, pues tendremos los juegos infantiles, los juegos modernos, porque los juegos los dividimos en dos partes. El primer día son los juegos modernos, en el que normalmente la rana verde es la que nos ayuda con ellos. Y ya por la noche a las 10 tendremos la primera verbena de la fiesta del barrio, que actúa el grupo Armonía. Si nos vamos al sábado, pues a primera hora tenemos lo que va a ser la travesía, en el que ahora nuestro compañero de comisión, Diego, nos profundizará un poco en ello, nos dirá si quiere desvelar por dónde vamos a pasar, y en fin, todos los prologómenos lo comentarás. Esto empezará a las 8 de la mañana y durará hasta las 12. Ahora profundizará, como digo, en los participantes que ha inscrito ya y lo que va a ser esta travesía por la muela. Tendremos ya a las 7 lo que son los juegos tradicionales, los de toda la vida, los de los sacos, los de los huevos, los de las cántaras. Ya sabéis que les damos unas medallas conmemorativas a todos los chiquillos que participan, más de una centena todos los años. Y también hay una sorpresa, como viene siendo habitual, en el que Andrés Chacón, el maestro confitero de la confitería del barrio, pues nos sequía sobre todo a los chiquillos con una gran merienda de todo lo que hace allí en su casa. A las 10 tendremos la otra verbena, la del sábado, y actúa el grupo Acuarela. Por último, nos vamos al domingo por la mañana, donde despertaremos a los vecinos, como siempre, con la charanga o los pollaves, estos muchachos lameños que también lo hacen, junto con los cabezudos. Iremos por todas las calles donde repartimos los libros. Y las salidas serán de la ermita, y recorremos todas las calles adyacentes del barrio. A las 10 tenemos de nuevo la sardinada que es patrocinada por el bar Tonigla. Lo hacemos frente a su establecimiento. A las 8 y media tendremos, como siempre, la Santa Misa, cantada por la Edad de Oro. Va a salir de la ermita de Escalvario, y ahora después Juan Carlos Rojo nos dirá el trayecto que va a llevar la procesión. Y ya tenemos la última verbena de las fiestas, que actuará el grupo Eclipse. Ya sabéis que a las 11 y media, Pepe Lestrillo ahí estará al pie del cañón para lanzar, para tirar el castillo. Y con eso daremos por finalizada la fiesta del barrio 2018. Dentro de estos micrófonos, y aprovechando a los medios de comunicación que están aquí esta tarde, pues que ahora hemos invitado a todos los vecinos del barrio, del pueblo y visitantes que vengan al pueblo para que conozcan, si no la conocen ya, estas fiestas tan entrañables. Pues nada, pues como novedad, este año hemos querido poner un concurso de fotografía, el primero de muchos años, ¿no? El primer concurso de fotografía. ¿Qué se basa? Pues que tanto niños como adultos, mayores, hagan fotos en esos días. Y presenten un mínimo de dos fotos, y máximo como cinco fotos en tamaño 10x15 en un sobre. Eso lo presentan en... Hemos puesto como punto el estudio de fotografía. César Portillo, que ahí lo entregan, y ya después el jurado, que es la comisión, vamos a ser todos, pues repartiremos, bueno, veremos que el tema, el mejor tema del barrio, de las fiestas del barrio, y como premio es una pantalla de 24 pulgadas. El plazo será, se finaliza el 21 de septiembre, para entregar las fotos, y empieza el plazo cuando se terminan las fiestas, que puede presentarse a cualquier edad. Yo veo que es un concurso que la gente joven, los niños, pueden jugar ahí haciendo fotos con los móviles, que no es para gente profesional. Bueno, sí, pueden participar, pero es un concurso muy popular, es nuestra idea. Bueno, pues la travesía este año son unos 15 kilómetros aproximados, y como siempre saldremos 8 y media de la mañana, desde la puerta de la ermita, y cogeremos la calle de las Parricas a la Plaza Vieja, y de allí subiremos por la senda del castillo a la falda de la muela, para coger la senda que sube de rento, y una vez arriba, nos iremos por la pista forestal a hacer cumbre en el geodésico. Una vez que estemos arriba, bajaremos por la senda que hay, hacia el mirador de la presa de Algeciras, que allí tendremos el control de avituamiento, allí estará Pedro, esperándonos, con los refrescos, los bocatas, que será el hombre del momento. Y bueno, pues allí tomaremos un bocado, descansaremos un poquito, y nos volveremos por una senda nueva que han abierto, que se llama la senda del Borrego, que viene por la parte de abajo, la falda de la muela, dirección al collao. Y del collao, pues ya volveremos por la senda del castillo, al Praeico, y a dirección otra vez, a la puerta de la ermita. Una vez que lleguemos a la puerta de la ermita, pues allí estará Pedro de nuevo, esperándonos, ya con la cerveza fresca, y tomaremos un bocado, y daremos una camiseta a todos los participantes, como todos los años. Y nada, pues agradecer a los colaboradores, y nada, que gracias, y que se lo pasen muy bien, disfruten de la carrera, y gracias, por otro año más. La misa, como siempre, se hará a partir de las ocho y media, desde Escalvario, ya por tercera vez, creo recordarnos, es la tercera vez que lo hacemos. ¿Por qué en Escalvario? Por el tema del ruido, que teníamos siempre, teníamos el problema de la gente, que tenía las atracciones, y era muy molesto para el párroco, y bueno, para el párroco y para todos nosotros. Entonces, le dijimos de hacerlo en Escalvario, y luego, desde que se hizo allí, fue un éxito total. Como he dicho, se empezará a las ocho y media, estará cantada por la Edad de Oro, y nada más finalizada la misa, saldremos en procesión, y ahora os digo literario que echaremos la procesión. Ya bajaríamos por El Calvario, por la calle Sarcillo, hacia San Isidro, luego saldríamos hacia la calle Mallorca, y bajando por el barrio de los Dolores, hasta la calle Librilla, la calle Librilla es una calle muy estrecha, que hasta hace poco nadie sabía que existía, pero es así, una calle estrecha que comunica con la calle Juan de Austria, que es donde empezamos realmente en otro Calvario, la subida a Juan de Austria. En este tema de la subida, quiero reflejar que ha habido unas cuantas quejillas, de que hay gente mayor, pues le cuesta trabajo, la verdad, y lo entendemos, pero también tienes que entender la gente, que lo hacemos de esa forma, porque es un peligro bajar la imagen, con los portapasos, esa cuesta tan pronunciada, entonces también lo vemos por esa perspectiva, de que miramos bien por la imagen, por supuesto que no queremos que se nos caiga. Visto lo dicho, se ha dicho lo visto, seguimos subiendo la calle Juan de Austria, llegamos a la calle Cervantes, donde ya entramos directamente otra vez al barrio de los Dolores, y nada, nada más llegar al barrio, pues hacemos nuestro acto de presencia, nuestra admita, con nuestro himno, y ahí nuestro labo, como procesión, se acaba ahí en ese momento. Quiero reflejar también, que se me había olvidado, perdón, que nos acompañaría con la agrupación de música de Alhama, e iría cerrando la procesión. Y también quisiera tener un recuerdo, para las distintas concejales, porque han sido concejales de festejos, empezando por Antonia Nieto, que fue la que nos embarcó en esto, luego vino María Elena Marín, después tuvimos María José Cerón, y por último Alicia, es decir, nosotros hemos estado, como suele decir, políticamente correcto, cuatro legislaturas, 16 años. Este es nuestro último año, y esperamos que vengan otros, y sigan la labor. Nosotros no queremos patrimonial las cosas, pero todo el mundo sabe, que no solo hemos organizado las fiestas, sino que hemos recuperado símbolos, para el barrio que estaban desaparecidos, como la fuente del barrio Sur Nacina, la ermita, que estaba hecho pedazos, literalmente, se levantó prácticamente entera, salvo la fachada, que se guardó ese respeto, por la gente mayor, que en su día, tantísimo trabajo le costó levantarla, y dicho esto, pues de nuevo invitar a todos, a las fiestas del barrio.